La salla es mi amor, es mi vida, es la alegría que tengo acá. Cuando llegan los españoles, traen consigo a los negros para poder explotarlos en las minas. Ellos consideraron que era una fuerza mucho mayor a la de los campesinos para poder trabajar en las minas, lo que no fue posible, porque los negros comenzaron a morir por el frío. Ellos no estaban acostumbrados al clima de Potosí, principalmente. Las minas de Potosí comenzaron a morir y como este elemento humano, el afro, era caro porque ellos los compraban en Panamá, en Lima, donde llegaban los contingentes negros desde el África, traídos por los ingleses, principalmente. Ellos perdían mucho dinero, entonces los españoles comenzaron a desplazar a la raza negra a la parte más cálida, que en este caso vendría a ser los yungas. El recicamiento con las ayes, o sea, que nosotros nacemos ya y llevamos en la sangre, como se dice, y la cultura y el sismo, y que tenemos el amor a la cultura, todo eso, así que es una cosa que, digamos, no podemos pasar por desapercibida. Mira, la salla afro boliviana vino con nuestros ancestros, ¿no? Y se mostraba en las comunidades afros, no se mostraba la ciudad. Claro que sí, no estaba muy de acuerdo, ¿por qué? Porque antes los jóvenes no tocaban salla, entonces los abuelos de repente tendrían cierto temor a que no lo hicieran bien, a que la gente se mofara de ellos, entonces, obviamente que no querían, pero les tocó enseñar a los jóvenes a tocar y a las chicas a bailar y cantar, entonces, de ahí es que nosotros ya hemos empezado a hacer la música y ahí están, nos los hemos hecho quedar mal. Y mira, los japoneses murieron, y dijéramos, no solo quedábamos en los yungas a tocar, lo demostraron solo en los yungas, la gente de todo el mundo lo conoce, la salla afro boliviana. En cambio, si les sacamos a la ciudad, a la exterior, o sea, la gente más sabida que es de Bolivia, más querida, más a la patria, o sea, siempre vamos con una bandera boliviana allá frente a otro país, le demostramos bien y que la gente nos llama y nos llama. La salla tiene un componente muy interesante, porque se la realiza a base de instrumentos netamente de percusión, no hay banda, no hay trompetas, no hay guitarras, son instrumentos de percusión y el canto de las mujeres y los hombres, también hay la participación de los hombres que dicen algunas cosas que son coplas, ¿no? Y las mujeres que contestan esas coplas, y luego viene el coro, que es el canto. El requinto es el que da el ritmo que pum, pum, pum da, y el cambiador es que el pum, 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 da el ritmo a la salla tradicional, y la cuancha que es el saca-saca, es la cuancha que adorna la música. Y el último instrumento que compramos esta semana es el gangengo, el que trucó el amigo de arriba, es el gangengo que adorna la salla. Eso es el instrumento básico que uno se necesita, solo que se necesita ser afro primero y tener el corazón de afro boliviano. Son dos tipos de tambores, que se llaman el tambor mayor y el tambor menor, y este instrumento se llama la cuancha y este otro que es la jajajaja. ¿Cuál es el sonido de la cuancha? El sonido de la cuancha es más... Quieren decir, dar mensajes de cómo viven ellos. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la letra de Altata Belsu, ¿no es cierto? Una de sus canciones más importantes es precisamente la que hacen al presidente Belsu, que fue quien en 1851 declaró o hizo efectivo el hecho de eliminar la esclavitud en Bolivia. La salla, en la salla nosotros reflejamos nuestro sentimiento, nuestras formas de vida. Ahí vamos dando mensajes a la gente de cómo vivimos, si estamos bien, estamos mal, cuáles son nuestras situaciones. También con la salla se conquista a la mujer, hay canciones que hablan del amor en el ritmo de salla, y hay canciones en las que también, con las que podemos reflejar una queja, una insatisfacción con alguna situación que estamos viviendo en alguna de las comunidades. ¡Gracias! 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 Bueno, la primera vez que yo fui a los yungas, no entendía demasiado la cultura popular de nuestro país. Ahí me encontré con los afro bolivianos y empecé a estudiar la historia dramática de los afro que fueron traídos hacia las minas de Potosí. Descubrí que ellos eran los inventores, los actores de la monenada. Después apareció el tundiqui, que era una expresión de los aymaras intentando imitar a los afro bolivianos. Y después empezó tímidamente a aparecer la salla y de a poco con un festival que hicimos allá en Coroico, el paya cantatiña, empezamos a promocionar la salla. Una cosa que nosotros no podíamos hacer nada más que intentar un caporal. Y es ahí donde empiezo a componer canciones al respecto de los yungas. Y hemos hecho canciones muy lindas como, por ejemplo, Mujer yungueña, Nuestra coca no es cocaína. Porque la coca que plantan los afro no es cocaína y nunca será cocaína. Por eso la defiendo. En ese sentido es que yo hice una canción que gusta mucho, que se llama Panorama yungueño. Describiendo cada uno de los pueblos. Es una canción que nunca termina porque van creándose los pueblos, ¿no es cierto? Y esta noche hemos cantado una nueva canción que se llama El Yimani nos mira, como confirmando de que los afro bolivianos finalmente han salido a las fiestas del altiplano, a las fiestas de la paz, donde ya son imprescindibles. Bailando salla las caderas, tallan las penas. Que no me mire por favor, un precipicio el corazón. Sus ojos me enredan, hombros me marean, pierdo la razón. Sus ojos me enredan, hombros me marean, pierdo la razón. Bailando salla las caderas, tallan las penas. Bailando salla las caderas, tallan las penas. Y el tren sabe el corazón, a cantar con amor. La canción es una salla. Lo que hemos agarrado más bien es elementos como la guitarra eléctrica, la batería Pero la esencia de esta canción es una salla Entonces no he descubierto la pólvora ni nada Lo que más bien he querido mantener es el ritmo de la salla Que es lo que para mí era importante de mostrar con mi música Y la historia cuenta un poco la amistad que yo tenía con mi amigo Pulga Que él vive en Tocaña y a través de él contar un poco la historia de lo que pasa en las comunidades afros En los yungas Bueno como en toda música afro la percusión es la que manda Y lo que hace interesante de la salla es la huancha El sonido de la huancha le da ese sabor especial Y lo que hace diferente de muchos ritmos afros latinoamericanos El sonido este de la huancha le da ese toque diferente que hace que reconozcas Esa es una salla Entonces apenas escuchas el rasgar la huancha Y al que lleva la huancha también es el que lleva el ritmo y la alegría en un grupo Bueno ahora hay muchos huancheros como les dicen que están dirigiendo ahí en una tropa Pero creo que el sonido que le da la característica a la salla es la huancha Acompañado siempre de la percusión y los cantos maravillosos que hay de mujeres y hombres De los yungas de Bolivia Viene la salla Música afro boliviana Afro boliviana Música afro boliviana Afro boliviana Sabor moreno Puesto de que antes de que nosotros mostráramos la salla a la población boliviana Todo el mundo conocía el caporal con el nombre de salla Y bueno, todo el mundo estaba feliz y contento Pero nosotros siempre quedábamos extrañados cuando escuchábamos decir Ahora vamos a ver bailar la salla Nosotros decíamos, ah nuestra salla Y cuando veíamos bailar a los caporales Entonces eso fue lo que nos motivó para reorganizarnos los jóvenes Preocuparnos por retomar nuestra cultura Por recuperar y rescatar sobre todo esta danza Que estaba prácticamente muriendo La danza del caporal no tiene nada que ver con la danza de la salla Primero que la danza del caporal no es negra Mi concepto sobre lo que es la danza del caporal Es que el caporal es el capataz de los negros Por lo tanto es un hombre blanco o un mulato Hijo de un negro con un blanco Que era un personaje nefasto en la historia Porque era quien reprimía Esclavizaba al negro Al trabajador ¿Cómo nace el caporal? El caporal nace en 1971 con los hermanos Estrada Que no tienen ninguna relación con lo negro En algún momento los hermanos Estrada Llegaron hasta una de las regiones por coroico Una comunidad donde vieron bailar la salla Se enamoraron de la salla Y ellos la interpretaron a su manera De manera que de ahí surge el caporal Ese es el resultado De haber asimilado nuestra danza a la salla Como caporales Tengo una experiencia Que cuando me invitaron a la elección De la reina del carnaval en Puno Me presentaron sorpresivamente Como el rey de la salla Con esa canción Agua que no has de beber, déjala correr Me sorprendió Y después cuando yo cantaba morenadas Con una banda de Perú Empezaron a bailar morenadas Empezaron a bailar diabladas Etcétera, etcétera Y yo aclaré De que lo que yo estaba cantando No era salla Era caporal Salla, lo que es el baile de caporal Es distinto Y los carcas, por un ejemplo les digo Los carcas interpretaron mal Mal a la salla ¿Por qué te digo? Porque que cantaron Piensan que la salla es la salla del caporal Pero la salla afro boliviana es distinta Muchos grupos folclóricos Han empezado a llamar salla al caporal Mal llamada salla Porque en realidad el caporal Viene del tundiqui Que es un ritmo completamente diferente Y se han hecho conocer Con ese ritmo así de Supuestamente salla En todo el mundo Llamándole salla al caporal Lo han cambiado Los carcas Llaman salla al caporal Cuando la salla es esta Y el caporal es muy diferente Entonces ha habido mucha transgiversación Pero bueno Nosotros estamos tratando De mostrar día a día A nuestro público A todos nuestros seguidores Que esta es la auténtica salla Esta es la salla de los yungas Esta es la salla de los afro bolivianos Muchas gracias Muchas gracias La bandera de la tan mayor Bailando salla Las caderas Bailan las penas Bailando salla Las caderas Bailan las penas Bien trazado en el podcast Cantando con amor Racheo al sol Bien trazado en el podcast Cantando con amor Racheo al sol Ferro Bailando salla Bailar texts Bailan las penas Y el capítulo Baila Bailan las penas Baila